Muy bien, estamos de vuelta y vamos a iniciar las rutas. De la delegación de la Unión Europea en el Brasil, en la ruta 2 tenemos modelo de participación privada en infraestructura de salud moderada por Cristina Simón, principal oficial de salud, inversiones y después soluciones financieras para movilizar inversores en infraestructuras. Tenemos a Joseph Enríquez, jefe de movilización de recursos del BIDINBEST. Excelentes paneles a todos. Pueden empezar. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Me pueden escuchar? ¿Me escuchan? Sí. Bienvenido a este panel. Es un placer estar aquí para poder moderar el panel sobre las ODS junto con las APPs. Voy a tener un panel excelente con tres panelistas. El primer panelista es Karin Granda, directora ejecutiva de la Agencia del Perú para promover la inversión privada que se llama Proinversión. Nuestro segundo panelista es Geraldo Luis Farías. Es un asesor del gobierno de Paraná y va a hablar sobre la experiencia de Paraná en las APPs. Y también con relación a las ODS. Y nuestro tercer panelista es Francesca Castellani. Bueno, Francesca, la jefe de unidad de estrategia y monitoreo en el BID de Washington. Bueno, el panel hoy va a analizar cómo las APPs pueden ayudar a poner en marcha o lograr los objetivos de desarrollo sostenible, porque aquí necesitamos de muchos recursos para lograr el desarrollo sostenible y la implementación de las ODSs. Hoy por hoy vamos a ver las experiencias de cómo esto se hace en los diferentes países. Nuestra primera dadora es Karin Granda. Karin Granda tiene una maestría en economía y también una maestría en ley con reglamentación de negocios como especialidad. Ella ha trabajado en estructurar y desarrollo de mecanismos para fomentar también la inversión privada. En las APPs también ha trabajado en la elaboración de un marco regulatorio para fomentar las APPs. Y también ha sido un director de políticas de inversión privada en el Ministerio de la Economía y de Finanzas en el Perú. Así es, también es directora de proyección y enseña en la Universidad del Pacífico. Por lo tanto, Karin puede hacer uso de la palabra. Gracias. 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 Andes. Gracias. 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 Cusco, Pasco, Huancabelica, que tienen más bien como característica incorporar, además de los servicios educativos, los servicios de residencia. En el desarrollo de estos proyectos están íntimamente vinculados la ODS-4. A través de la infraestructura se busca mejorar la calidad del servicio educativo. Pero también tenemos otros ODS. Por ejemplo, para los colegios de alto rendimiento en el centro del país, hemos desarrollado estudios de riesgo por inundaciones o deslizamientos en los terrenos de donde se van a ubicar los colegios, al encontrarse en zonas de lluvia cercanos a ríos secos o quebrados. Si bien son ríos secos que hace 20 años no pasa ni una gota de agua, igual se desarrollan este tipo de estudios. En función a ello, se han considerado medidas de mitigación como cercos, perimétricos, elevación de la cota de terreno, instalación de sistemas de drenaje pluvial, que en esa zona usualmente no existe. O sea, de tal manera que la infraestructura quede protegida en caso de un evento climático externo. Estamos hablando de infraestructura resiliente. También estos proyectos de colegio vía asociación público-privada incorporan estudios de coeficiencia. Por primera vez en un colegio público se incorporan estudios de coeficiencia. ¿Para qué? Instalaciones de sistemas energéticos renovables, por ejemplo, paneles fotovoltaicos, que aportan como mínimo energía para el proyecto, una energía mínima para el proyecto. Son los primeros colegios públicos con este tipo de medidas. No es una política de Estado, sino son esfuerzos específicos que venimos haciendo en cada proyecto de asociación público-privada. Eso es un caso. También me gustaría comentarles sobre el ODS-6, que está vinculado a otro de los elementos fundamentales, agua y saneamiento para todos. El Plan Nacional de Infraestructura del Perú estimó que existe una brecha de inversiones de acceso básico a la infraestructura y de infraestructura de calidad de agua y saneamiento de aproximadamente 80 mil millones de dólares, de los cuales más o menos la cuarta parte corresponde a inversiones que se tienen que ejecutar en el corto plazo en los siguientes cinco años. De la mano, los objetivos de la Agenda 2030 buscan lograr un acceso universal, equitativo, de agua potable a un precio asequible y reducir a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratamiento. Para ello, en el Perú, el sector, el Ministerio de Viviendas y Saneamiento ha apostado muy fuertemente por el mecanismo de las asociaciones público-privadas. En Lima hay más de 800 mil habitantes de los distritos más pobres que no cuentan con el servicio de agua potable en sus viviendas. El suministro que reciben estas personas es a través de camiones cisternas que pagan, con lo cual pagan aproximadamente seis veces el precio que lo haría alguien que recibe el servicio a través de una infraestructura. La oferta en Lima es aún insuficiente para cerrar esta brecha. Es por ello que venimos trabajando con el Ministerio de Vivienda, el proyecto Obras de Cabecera y Conducción de Agua Potable para Lima, para trasvasar agua de la cuenca del Atlántico a la cuenca del Pacífico, a fin de atender zonas que hoy no tienen acceso al servicio o teniendo acceso es discontinuo. En promedio tenemos 1.5 millones de beneficiarios solo en Lima. Esto, si lo vemos de manera global, forma parte de la estrategia de Cerapal, que es la empresa de agua en Lima, que ha utilizado estos principios de infraestructura resiliente, y ahí vamos con otro de ese 9, para la toma de decisiones para desarrollar su plan de inversiones, que asegure la fiabilidad en el suministro de agua. Recordemos que Lima es una ciudad con estrés hídrico. ¿Qué es lo que desarrolló? Que en un análisis de 300 escenarios futuros, identificó inversiones sin arrepentimiento y reveló aproximadamente que existían 600 millones en inversiones que podrían ser descartados, porque no contribuían a esta seguridad hídrica. Y es ahí donde uno de los proyectos que sí contribuye, un proyecto de bajo arrepentimiento, uno de los proyectos más relevantes es Obras de Cabecera. Además, este proyecto incorpora mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, que lo que hacen es permitir retribuir a las cabeceras de cuenca a través de acuerdos con las comunidades y las empresas, que permitan financiar actividades orientadas a la conservación, a la recuperación y al uso sostenible de los ecosistemas que proveen el recurso hídrico. Por otro lado, uno de los objetivos es reducir el porcentaje o aumentar el porcentaje de aguas residuales tratadas. Y ahí nosotros también tenemos una cartera de nueve proyectos de plantas de tratamiento en distintas regiones del país. suman en promedio 600 millones de dólares y aquí es importante destacar que durante los últimos años el Estado peruano se ha dedicado a proyectos de dotación de agua, abastecimiento de agua. Sin embargo, el tratamiento de aguas residuales ha quedado en manos de las empresas prestadoras, que son empresas públicas. En un estudio del organismo regulador en saneamiento, se evidenció que estas plantas de tratamiento, las actuales, que fueron ejecutadas vía obra pública o administración directa, no cumplen con los niveles de servicio. Es decir, el tratamiento que realizan no cumplen los mínimos estándares ambientales. Es por eso que el mecanismo de las APPs, al dotar de sostenibilidad en el tiempo, lo que nos trae, e incluso sobre mejores estándares, emerge como uno de los medios para poder lograr las metas de esta ODS 6. Luego, brevemente, otra ODS en la que está directamente vinculada a infraestructura, la de infraestructura resiliente. Nosotros, como parte de los estudios de preinversión en las etapas tempranas de desarrollo de los proyectos, tenemos análisis de riesgos desde las primeras fases. Sin embargo, no todos los estudios son al mismo nivel. En general, en el Estado peruano, no todos los estudios son al mismo nivel. Cuando nosotros desarrollamos esos proyectos vía APP, tenemos un mayor nivel de profundización de los riesgos. Un ejemplo es de cómo nos enfocamos en este objetivo. Lo tenemos en un proyecto de plantas de tratamiento de aguas residuales en la Amazonía peruana, en Puerto Maldonado. ¿Qué es lo que hemos hecho? Una evaluación piloto de los riesgos climáticos que afectarían los distintos componentes de la planta de tratamiento. Con la finalidad de poder establecer una metodología y aplicar en los proyectos para abordar estos riesgos e incluirlos en los respectivos informes. Pero además, también lo que hicimos fue optimizar la solución tecnológica original, incluyendo, por ejemplo, la cogeneración de energía para la reducción de los costos y también para la reducción de la emisión de los gases del sector hipernadeo. Entonces, por ejemplo, desarrollando infraestructura resiliente. Por último, vinculado al objetivo 11, lograr estas ciudades sostenibles, de aquí al 2030, el objetivo del Estado peruano es proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros y asequibles. Y claro, sin ir muy lejos, en Lima el problema es bien grande. Ausencia de transporte masivo, público masivo y una altísima congestión. Uno de los grandes proyectos que tenemos se denomina Anillo Vial Periférico. Dos mil millones de dólares en inversión solo en un proyecto. Y es la construcción de una autopista, aproximadamente 34 kilómetros, que va a interconectar 11 distritos de Lima Metropolitana y la región del Callao, que va a permitir el acceso a carreteras nacionales. En el marco de esta ODS, ¿qué hacemos? Aportar nuevas vías de acceso y salida a uno de los distritos más poblados y pobres de Lima, San Juan de Lurigancho, que solamente este distrito concentra a más de un millón de habitantes. Hoy tiene una única salida, llamemos a los otros distritos, la idea es generarle una fuente de salida adicional. Además, es la primera vez en el Perú que se estructura una carretera inteligente que incorpora las más avanzadas tecnologías en gestión de diseño, operación y fiscalización en tiempo real. Otro de los elementos importantes es que, además de mejorar la calidad de vida de las personas al reducir el tiempo de circulación en un 50%, también mejoramos la calidad de vida de 1.800 familias con viviendas hoy informales a través del ofrecimiento de programas de viviendas sostenibles. En suma, los esfuerzos que venimos desarrollando para contribuir con las metas de los objetivos de desarrollo sostenibles, hay que ser honestos, son aún aislados, no obedecen a una planificación de inversiones. Sin embargo, frente a cada proyecto, desde las etapas tempranas, la formulación, la estructuración del proyecto, venimos trabajando con los ministerios para incorporar todos aquellos elementos que contribuyan al cumplimiento de las metas de la Agenda 2030. Aún nos queda una ardua tarea pendiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen. Gracias por esta presentación tan interesante del trabajo que vienen llevando a cabo en Parú, algo muy abarcador. Abarca muchos sectores, educación, agua, saneamiento, transporte, la vivienda sustentable. Muchas gracias. Ahora, Geraldo Luis Farías será el próximo orador, el próximo panelista. Un placer volver a verlo, Geraldo. Y Geraldo va a presentar el trabajo del Estado de Paraná en APPs. Y las ODS. Tiene la palabra, Geraldo. Gracias, Stefan. Buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada, quisiera agradecer al Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo por organizar este evento y, sobre todo, este panel. Se trata de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la Unión Europea por invitarme a este panel, representando al gobierno del Estado de Paraná para presentar la estrategia de Paraná de ODS. Es decir, el acuerdo de cooperación de nuestro gobierno y el proyecto de estrategia ODS financiado por la Unión Europea y con miras a ampliar la oferta. La oferta de metodologías y herramientas para la integración de las ODS y la gestión municipal por medio de gobernanza local. El alineamiento de instrumentos de planificación municipal con los ODS, incorporar a los ODS en políticas públicas, bien como capacitación de los gestores públicos. Este proyecto del Estado de Paraná con relación al vincular los ODS con las políticas públicas es algo que empezó en 2016, cuando entonces el actual gobernador, Carlos Junior, era secretario de Estado de Obras Públicas, de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y también superintendente del Paraná Ciudades. Las instituciones de nuestro Estado responsables por el planeamiento y la ejecución, coordinación y monitoreo de las políticas públicas y actividades relacionadas con el desarrollo urbano, conllevando la utilización de instrumentos necesarios para que nuestras ciudades sean sustentables, inclusivas e igualitarias, con el fin de asegurar el bienestar a las personas que viven en estas ciudades. Estas acciones fueron llevadas a cabo en conjunto con el Consejo Estadual de Desarrollo Económico Social, el CEDES. ODS es una agencia colegiado, un organismo de asesoría y apoyo estratégico al gobierno del Estado, el gobernador del Estado. Entre sus funciones debe municipalizar los ODS del Paraná y para implementar los ODS creamos la estrategia Paraná y los ODS. Entonces, si buscamos a socios y el proceso se solidificó, ahora como parte del Consejo CEDES está la Compañía de Información del Estado, se de par la Secretaría de Estado de Planeamiento, el Instituto Paranaense de Desarrollo Económico y Social, el Tribunal de Cuentas del Estado, el Tribunal de Cuentas del Estado y la SEDU. Y Paraná, ciudades, ya mencioné al comienzo que siempre nos apoyaron desde el inicio del proceso. Este núcleo, entonces, empezó a enfocar la Agenda 2030 y sus ODS a nivel local. Entonces, enfocando las relaciones entre la implementación de ODS localmente y su impacto sobre la calidad de vida de las personas, desde su implementación tuvimos acciones prácticas como la generación del informe Biointelligence que provee en tiempo real, indicadores de ODS de todos los municipios del Estado, una estrategia estadual de desarrollo urbano como un instrumento de planeamiento y el financiamiento incluso de obras de infraestructura y acciones junto a gobiernos locales, entre otros resultados. Entre estos resultados pioneros, conllevaron, bueno, y compartieron el conocimiento a nivel internacional y el gobierno nacional, con el fin de transformar a los ODS en acciones concretas locales. Así, ganamos un premio mediante Asociaciones Sostenibles con Suiza, con el objetivo de implementar la localización de los ODS. En aquel momento teníamos 247 municipios, hoy por hoy son 391 en un estado que se comprometió con fomentar y vincular los ODS con sus políticas públicas. Y fue así como la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, la OCDE, también invitó, contactó e invitó al estado de Paraná a que fuera el primer estado de Brasil a participar con otras nueve regiones pilotos del mundo de un plan territorial de ODS. Entonces, el resultado de ese estudio, lanzado en junio de este año, que está accesible en el sitio web de OCDE, bueno, destacó al estado de Paraná como un ejemplo de desarrollo sustentable. Y ampliando nuestras alianzas, sabemos que, claro, mientras más trabajemos en conjunto con los mismos objetivos, enfocaremos siempre la premisa de no dejar a nadie para atrás y para acelerar la implementación de la Agencia 2030. En el estado de Paraná, especialmente en nuestros municipios, en nuestras ciudades, el gobierno de Paraná firmó en septiembre de este año un término de cooperación con la unión de cinco actores, que ahora son parte del proyecto de fortalecimiento de la estrategia ODS financiado por la Unión Europea. El proyecto reúne una coalición de organizaciones representadas por los gobiernos locales, el sector privado, la sociedad civil y la academia, con el propósito de cualificar el debate con relación a los ODS en el Brasil y, más que eso, ampliar los medios de implementación de la Agenda Global. Los cinco actores son el Consejo Estadual de Desarrollo Económico y Social, el organismo responsable por implementar la Agenda en el estado de Paraná, la Secretaría de Estado de Desarrollo Urbano y de Obras Públicas y su organismo de cooperación Paraná-Ciudad, con actividades de desarrollo regional, urbano, institucional de los municipios de Paraná. La Frente Nacional de Alcaldes, que es parte del proyecto de fortalecimiento de las estrategias de ODS, financiado por la Unión Europea conjuntamente con la BRINC y la Agenda Pública, cuyo objetivo es conectar las ciudades y contribuir al desarrollo local sostenible. Y, además, contamos con el cuarto elemento del programa Ciudades Sostenibles, con el objetivo de movilizar, sensibilizar y comprometer a la sociedad, los gobiernos locales, hacia el desarrollo justo y sostenible de las ciudades y la Asociación de Municipios del Paraná, que es privado, partidario y lidera el movimiento municipalista del estado. Entre los objetivos de esta cooperación, queremos apoyar y auxiliar a los municipios del estado a que implementen la Agenda 2030 y que cumplan los objetivos de desarrollo sostenible. Queremos contribuir técnicamente con la localización de los ODS en los 399 municipios del estado de Paraná para fortalecer las políticas públicas locales, mejorando los indicadores municipales y también mediante alianzas y financiaciones nacionales e internacionales. La articulación de las alianzas, también en diferentes niveles del gobierno, empresas, sociedad civil y las universidades para que juntos alcancen los objetivos de cooperación y difundir buenas prácticas y resultados resultantes de esta alianza. El trabajo del acuerdo y cooperación ha empezado en los últimos 15 días. Hicimos un trabajo de sensibilización con cuatro de las 19 asociaciones y municipios del estado y también hicimos un proyecto de sensibilización en cuatro de ellas. Estas alcanzamos el 36% de los gestores públicos de los municipios de Paraná, 144 municipios ya pasaron por el proceso de sensibilización, de vinculación de la Agenda 2030 con sus políticas públicas y más adoptaron las plataformas. Estas instituciones, programas, ciudades, Paraná ciudades, pueden entonces apoyar el planeamiento y el financiamiento de acciones vinculadas con los ODS. Y bien, a continuación, visitarán a otras 500 asociaciones y municipios para dar inicio a los entrenamientos en las plataformas de esas instituciones. La vinculación con las asociaciones público-privadas quizás no hayan sido muy específicas. Quizás no haya tenido tiempo de profundizar todos los detalles. Sin embargo, el gobernador Carlos Roberto Martín Jr. Fue invitado por la Red Brasil del Pacto Global y en 2019 participó y dictó su conferencia en Nueva York. Es decir, estamos reunidos por una alianza, una alianza entre organismos nacionales, subnacionales, gobiernos locales. Esta alianza y el compromiso que hemos firmado con gobiernos locales del Estado y con las APPs que impulsan en nuestro Estado a la creación de instrumentos que brindan transparencia y seguridad a la implementación de este modelo de trabajo conjunto. Estamos en una etapa de expansión, de diálogo y de alianzas con actores locales, subnacionales y nacionales, acercándonos cada vez más del sector privado, la sociedad civil, la academia, ampliando las relaciones internacionales también. También apoyamos a gobiernos locales para que enfoquen la infraestructura y la logística de sus productos y su principal producto, que es el capital humano, lo que permite que se dé esta producción. Es decir, valorando a las personas y sus espacios en la ciudad. Así podremos contribuir a la felicidad de todos. De hecho, muchas gracias. Me pareció realmente impresionante. Qué interesante el lanzamiento de esa estrategia tan importante en Paraná, realmente con el marco de los ODS y cómo realmente logró ponerlos en operación. Porque el plan 2030 es algo realmente retador. No siempre está directamente vinculado al trabajo de los gestores públicos, pero en el caso de Paraná, realmente tomaron esa responsabilidad para implementarlo a nivel local, regional, mediante asociaciones, alianzas, innovación y con la movilización de recursos y siempre alineados con los ODS, utilizando un sistema de indicadores bastante sofisticado. Muchas gracias por compartir esta experiencia tan interesante con nosotros, Geraldo. Ahora daremos la palabra a Francesca Castellani, que es jefe de la División de Estrategia y Monitoreo. El BID ha sido la economista principal y también asesora señor en el gabinete del vicepresidente y ha trabajado en otras organizaciones internacionales de OCDE, el Banco Mundial, UNCTAD. Francesca tiene la palabra. Muy buenos días a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Quería un poco contarles cómo identificamos los desafíos de desarrollo de los países y el papel que las APP pueden jugar en nuestra interacción con los países. Está claro que las APP son una herramienta súper importante para abordar los ODS. Incluso tenemos una meta que es la 17.7, que está centrada específicamente en la promoción de las alianzas de eficacia incluidas en las APP. Y hay muchas otras asociaciones público-privadas, como la que mencionaba también Karin antes, y la meta 9.1 en el tema de infraestructura de calidad. En términos del grupo, la colaboración y la sinergia público-privada incluyen a las APP una parte muy importante del ADN del banco, del grupo y también de nuestra estrategia institucional. Y todo aquí tenemos muy claro que los objetivos de los ODS tienen una ambición muy alta y que dicho nivel de ambición requiere una participación importante de la inversión privada. Y sabemos que las APP pueden contribuir de manera muy importante en mejorar el acceso al financiamiento, movilizar los recursos y lograr una mejor prestación de servicio y mayor eficiencia, entre otros beneficios. ¿Qué hacemos en el banco cuando pensamos los desafíos de desarrollo de un país? Entonces, utilizamos un enfoque integral, un enfoque integral que está basado en brechas, que son estrictamente relacionadas con la brecha de los ODS. Tenemos un plan de relacionamiento único del banco con el país en la parte pública y en la parte privada. Así somos capaces de lograr sinergia de manera mucho más efectiva. Entonces empezamos por elaboración de un diagnóstico justamente basado en la brecha que les comentaba, que está relacionada con los indicadores de los ODS. Y este diagnóstico está alimentado por un análisis detallado de cómo se encuentra la situación de APP en los diferentes países. Tenemos un grupo de coordinadores regionales que nos ayuda a identificar esta sinergia, las oportunidades de APP en cada país. Y un representante que para el país... Algunos, a solicitar los países, nos enfocamos justamente en esta brecha de ODS. Últimamente, al principio del año, hemos aprobado una estrategia, que es la Estrategia del País para Uruguay, en la cual el gobierno pidió que se enfocara en esta brecha de manera particular. Y los resultados que guían el apoyo del banco están justamente relacionados a las contribuciones a los ODS. En Uruguay también es un país en el cual el banco ha trabajado mucho en el caso de las APP, en apoyo a los ODS, en particular a los ODS 4, de educación de calidad. Por ejemplo, el año pasado, nuestra ventanilla privada, Bid Invest, comenzó a desembolsar un préstamo para respaldar un APP para mejorar la infraestructura educativa del país. Y quisiera destacar que, previo a este proyecto, el banco había apoyado el fortalecimiento de la capacidad de administración de las APP hasta crear una unidad de gestión de las APP en materia de educación. Quería ahora contarle rápidamente cómo logramos esta conexión entre las actividades del banco, los proyectos y los ODS. Una cosa importante para el banco es ofrecer información de calidad y confiable sobre nuestro apoyo a los ODS. Y también porque los ODS ofrecen, además de metas, un lenguaje común que estamos viendo que está siendo utilizado mucho más de la parte pública, pero mucho más de la parte privada. Inversionistas que quieren financiar proyectos que buscan justamente superar esta brecha. Desde el banco hemos establecido una serie de metodologías para tratar de alinear las intervenciones del banco a los ODS. Y quisiera darle un ejemplo. Esta es la metodología. Cuando elaboramos un proyecto, el banco establece una serie de indicadores de resultados que nos ayudan a monitorear la intervención del banco. Imaginémonos que hagamos un proyecto de hospitales, por ejemplo, y al momento de diseñar el proyecto establezcamos unos resultados. Entre estos resultados, por ejemplo, tenemos lo de reducción de la mortalidad materna. Esto claramente está relacionado con el indicador de lo de estrés, que es el de salud y bienestar. Por lo tanto, identificando el resultado y el indicador específico con el cual monitoreamos el proyecto que esperamos que el proyecto logre, podemos identificar la contribución del banco a los diferentes objetivos. Esto no significa que todos los proyectos del banco tengan como los resultados se expresen con los indicadores de los ODS, porque en algunos casos las necesidades son mucho más específicas. Sin embargo, tratamos siempre que en la elaboración de los proyectos, la identificación y la matriz de resultados de indicadores, exista una clara relación entre el indicador y el objetivo. Como último ejemplo, antes de terminar, el año pasado el banco, como saben, apoyó muchos proyectos en el tema de salud para el apoyo a la emergencia del COVID. Muchos de los indicadores esperados de la intervención del banco estaban relacionados con indicadores de vacunación, indicadores relacionados con el número de muertes causadas por el COVID. Sabemos que los ODS no incluyen estos indicadores particulares relacionados con la emergencia. Sin embargo, estos proyectos, como es evidencia de estos indicadores, apoyan claramente el ODS 3.3 con respecto a la erradicación de las enfermedades transmisibles. Entonces, establecemos una metodología que está anclada en indicadores de resultados de las intervenciones del banco, de manera que tengamos un criterio objetivo para clasificar la contribución de las intervenciones del banco a los ODS. Muchas gracias. Muchas gracias, Francesca, por el panorama general de los bancos que trabajan con ODS y cómo integrarlas al plan de la planificación y el proceso de reporte. Tan solo tenemos dos minutos y medio y quisiera concederle a cada panelista la palabra por 30 segundos o un minuto para que nos transmitan el mensaje final que desean transmitir con relación a las PPPs a la hora de implementar las ODS. Entonces, ¿cómo ven el potencial en su país o en el caso de Francesca, en caso del BID? Vamos a empezar con Karen, por favor. Gracias. Creo que tenemos una tarea bastante grande. El COVID ha impactado. Tenemos muchas restricciones fiscales, presupuestales, y necesitamos mecanismos para capitalizar o para atraer inversión privada, atraer nuevos capitales. Y ello lo logramos a través de las asociaciones público-privadas para cerrar las brechas de infraestructura. Nuestra tarea es grande porque está pendiente la elaboración del Plan Nacional de Infraestructura Sostenible, que es la nueva ambición, la nueva meta de este gobierno, a fin de tener una planificación integrada de las inversiones con miras a la sostenibilidad, incorporando las metas de la Agenda 2030. Ese es un desafío que hoy está en proceso y que esperamos el próximo semestre ya pueda dar la luz. Sería el primer documento en el cual se integra la planificación de inversiones a nivel nacional con las metas o con el cumplimiento de metas de la Agenda 2030. A la par, seguiremos avanzando con estos esfuerzos más focalizados a través de las APPs para contribuir con el objetivo de la Agenda 2030. Bueno, la tarea es bastante grande aún. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen, por este final. Gracias, Karen. Geraldo, ¿cómo las alianzas públicos-privadas pueden ayudarnos a lograr los ODS en el estado de Paraná? Entre 30 segundos y un minuto. Bueno, muchísimas gracias una vez más, Stefa. Bueno, sumar, cambiar, cada vez más sumar, más unir, más socios para que podamos lograr los indicadores que fueron recordados, los indicadores que son identificados en nuestro estado y en cada municipio, y con eso poder mejorar la calidad de vida de la población con relación al servicio que se le brinda a las personas, el servicio de los gestores públicos que se le brinda a las personas, porque el gran objetivo del desarrollo sostenible son las personas, además del planeta, la prosperidad, alianzas y paz. Con las alianzas vamos a cuidar a las personas y las personas están prósperas y felices. Bueno, vamos a tener un planeta con paz. Gracias, Geraldo. Y Francesca, sus palabras. ¿Qué es lo que las asociaciones públicos-privadas pueden hacer para mejorar la sostenibilidad? Como les decía antes, las APP tienen este poder de movilizar recursos. Eso es un elemento esencial. Como les contaba, que la ambición que tenemos en el marco de los OEC claramente necesita contar con movilización de recursos y con alianzas estratégicas. En este sentido, creemos, quería subrayar la importancia de la entrega de información y de la transparencia en la entrega de información, porque justamente estas alianzas y la capacidad de movilizar recursos está relacionada con la capacidad de lograr resultados y de reportar acerca de estos resultados. Entonces, la transparencia y la confiabilidad de la información, la manera con la cual nos alianamos, contribuimos a los OEC a ser súper importante para poder movilizar las APP. Gracias. Gracias, Francesca. Gracias, Francesca. Bueno, creo que quedó claro que las APP pueden tener un rol protagónico en la puesta en marcha de las ODS. Y si conectados al abordaje de la ODS, podemos garantizar mejor planificación y más transparencia y mejores reportes. Y todo eso es importante para las asociaciones públicos-privadas, como hemos visto en esa conferencia. Por lo tanto, muchas gracias por participar y su interés en este panel. Y muchas gracias a los tres panelistas por sus excelentes contribuciones. Por favor, un aplauso para nuestros panelistas. Muchas gracias.